Arrancando nuestra Feria Patronal San Juan de Opoa 2023 Llega este sábado 10 de junio El Peludo y su banda Dicen que venían del sur en un carro colorado Ven a partir de las 9 de la noche en el Centro Social de San Juan de Opoa Y seguidamente gran fiesta bailable Precios populares Te invito al Comité de Feria 2023 Este es un eventazo de primera que no te puedes perder Estará sensacional